¿Qué tal, Juego Amigos? Continuamos aquí en la Mole Comic Con. Yo soy Luz y estoy muy, muy emocionada aquí con Elizabeth. ¿Cómo estás, Elizabeth? Muy bien, gracias. Muy contentos aquí, disfrutando de esta expo. Estoy muy desemocionada porque ella trae la tienda de Chiqui Comics y trae todo lo de Metals, pero trae una variedad que pocas veces había visto y eso está muy padre. Cuéntame un poco, ¿qué tanto tienes de Metals? Pues tenemos varios personajes, tenemos series de películas, como The Walking Dead, DC Comics, de Batman, heroínas, Electra, de X-Men, de Disney también. Tenemos, bah, muchísimos. Me encanta porque ella también ya no sabe. A Han, a Hanman, tenemos de Rápido y Furioso, tenemos también carros miniatura de la película de Transformers. Y quiero hacer alusión a esto. Es una exclusiva casi casi porque son las nuevas de Disney. Las Metals. Tenemos aquí a Bella, tenemos a Minnie, tenemos por allá a Vos, que son esta parte de los coleccionables fijos que se van a ver increíbles ya sea en tu escritorio, en tu casa. El grande de Mickey es una cosa maravillosa, hermosa. Y son de estas cosas que las tengas en tu escritorio, aunque no sean frikis, aunque no sean coleccionistas, las van a querer. Quien sea, cuando sea, y otra, que yo amé, son estos minis. Tenemos los minis de Harry Potter, los minis de Pixar, aquí con los personajes, y los minis de Disney. Adivinarán cuál me va a llevar en este momento. Así de, muchas gracias. Y pues bueno, tenemos las versiones grandes. Lo padre de Metals es que son justamente de metal. Todo de metal, con licencia, súper bien acabados, los detalles están súper bien hechos, o sea, están súper padres. Y también tenemos otras versiones intermedias, como para tener en el escritorio, o sea, si dicen, no, es que la otra no me ocupa mucho espacio, esta también. Ya están todas las heroínas, o todas las niñas de DC, pero están increíbles. Aquí están todos los personajes, son los personajes femeninos. Y estas versiones en blanco y negro me encantan, necesito a Supergirl en blanco y negro. Muy padres, muy bonito el terminado. Hay algunas que tienen movimiento, como ya lo habíamos visto en otros capítulos. Y hay otras ediciones especiales. Esta es una edición especial que solo viene en pack. Para Beckman. Porque el normal viene así. Solo con pegajoso cambia. Los que vienen por serie, o por personaje, por película. Por ejemplo, en este caso de Cazafantasmas, aquí viene lo que salió de esa película, que son los personajes. Está precioso el malvavisco, me encantó. Ahí ya lo tenemos. Al fondo, está muy padre. Pero lo más importante, Elizabeth, ¿dónde te podemos encontrar? Tenemos una página en Facebook que se llama Chiquicómics. Hacemos envíos, les cotizamos su envío y hacemos envíos a toda la república. Salimos a varias expos. Vamos a ir próximamente a la de, que se llama Imagina, en Oaxaca. Imagina 27. Vamos a estar en Puebla, en el centro comercial El Triángulo. Salimos a varios, varios export. Algo que está muy padre, que platicando con Elizabeth me decía, es que ellos justamente son importadores directos. Eso nos ayuda mucho con los costos. ¿Cuáles son los costos por medio del mediano? ¿Qué es este? Pues estamos dando las figuras, todos manejamos un solo precio para todos los modelos. Estas las estamos dando en 250 pesos. Todos los modelos. Minis. Minis en 150. Son cinco, o sea, calculen, estamos diciendo que salen 30 pesos cada una. Y es de metal, o sea, sí están súper bien los precios. ¿Y las grandes? Las grandes las tenemos en 500, el mago está en 600 y los de luz en 550. Justamente por eso, porque prende el Batman, tiene un sistema adicional. Exactamente, por eso se eleva un poco el costo, pero en sí los precios son súper accesibles. Está muy padre eso, Juan, amigos, porque sí, eso es la ventaja de que ellos lo importen directamente. Y pues como decíamos, aquí Bernardo va a enfocar Chiqui con K, cómics, lo podemos encontrar así en Facebook. Y estén atentos porque van a expos en toda la República, eso está muy padre, lo que decías. Hace para acá, Elizabeth, no te preocupes. De que van a ir a Guadalajara, eso es algo no muy común que puedan hacer y está muy padre. Sí, también salimos a varios lugares promocionando el producto, porque pues es nuevo relativamente, no está tan visto. Y está muy padre, les está gustando mucho a las personas también. Está padre porque acabo de ver, muchas veces nos preguntan, oye, de la WWE, aquí tienen. O sea, ya estamos encontrando productos más allá, ya está lo nuevo de Justic League. O sea, tienen muchas novedades, muchas exclusivas, muchas cosas muy padres. O sea, si se les fue de una serie anterior, también las tienen, eso está muy padre. Muchas gracias, Elizabeth. Gracias a ustedes. Pues bueno, Juan, amigos, nosotros seguimos aquí en la Mole Comic Con, noviembre de 2017. Yo soy Luz, nos vemos a la próxima. Gracias. 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 Gracias.